¡Brenda Castillo! Un saludo a toda tu gente de República Dominicana que estuvo con ustedes durante todo el año y sin duda alguna un año lleno de muchas emociones preolímpicos, ganamos Panamericanos, Centroamericanos Cuéntame ya la perspectiva de lo que ve Brenda Castillo este año No, realmente me siento muy muy agradecida con Papá Dios porque ha sido un año extraordinario para nosotros y cerrar con un oro más realmente que es increíble muchas bendiciones y eso es para ustedes, disfrútenlo El año completo, el año completo para prepararse para las Olimpiadas todo el mundo espera que las reinas del Caribe consigan estar en el podio Cuéntame las expectativas tuyas y la preparación durante todo el año Ahora te vas a Italia Bueno, honestamente nos vamos a seguir preparando, esforzándonos como siempre y si el Señor lo permite, así es, vamos a traer esa medalla Gracias, Brenda Gracias a ustedes Gracias Gracias, Brenda